Hola, ¿qué tal peleadores? Sean bienvenidos al canal de Trujeda y 163. En esta ocasión les traigo un unboxing, y bueno, este lo acabo de conseguir en Walmart. Es la Wave 2 de los Cubo Cosplay. Este es Cubo Aurelus, edición electrónico. De hecho, aquí esto ya nos viene aquí de cómo es su carta de personaje. Voy a hacer un pequeño zoom. Aquí lo tienen, pero pues ahorita lo vamos a abrir para que vean exactamente cómo es. Cabe resaltar que este video lo estoy haciendo justo el día de la clasificatoria, porque este es mi tercer Bakugan para mi equipo. Por eso lo compré. Así que vamos a abrirlo. Aquí tenemos las cartas, los core. Hace mucho tiempo ya no hacíamos un unboxing. Vamos a poner la caja acá. Y miren, de hecho tiene todo cromado la parte de acá abajo donde tiene el rostro y se ve muy bonito. Miren, muy bonito. Abrimos primero esto. Yo creo que sí. Saben que recientemente perdí el cúter de los unboxing, así que traje unas tijeras. Primero tenemos aquí una carta. ¡Uh! Carta portal. Es Titan King contra Stardogs. Bastante bien. 400 Pyro, 0 Acuos, 500 Ventus, 300 Hellos, 600 Aurelus y menos 300 a Darkus. Pongámoslo acá. Y la carta de personaje aquí está, Cubo. Muy bonita, la verdad. 600 puntos B y 1 de daño. Tiene este efecto que cuando tú caes en una hélice, tú le quitas el Baku Kor en el que cayó tu adversario en ese combate. Obviamente solo teniendo hélice. Es muy buen Baku Kor en la verdad y pues ya verán qué uso le doy. Lo único malo es que tiene uno de daño, pero no importa. Se puede alivianar esto. Tenemos los Baku Kor, tenemos 500 puntos B, menos uno de daño. Muy bueno, muy recomendable de hecho. Y 300 puntos B, este es el escudo naranja más genérico. Y es muy bueno usarlo. Ok. Ahí esto se pegó. Pongámoslo acá. Y vamos a abrir ahora sí al cubo. A ver. Aquí con las tijeras, para que no quede dañado. Un corte muy sutil. ¿Cortó? No. Le falta poquito, cualquier cosita. Bueno, pero yo creo que a lo mejor sí lo hago con fuerza. A lo mejor ya sale. Ah, se le cayó el casco. Bueno, listo. No se pudo quitar bien, pero aquí lo tenemos. Y miren. Aquí está nuestro cubo Aurelux. Este no tiene nombre, nada más es cubo. Bueno, le voy a hacer el cubo electrónico. Pero está muy bonito. El casco obviamente se quita. Y miren. Toda esta parte es metálica y se ve muy bonito, la verdad. El cierrecito. O esto electrónico como de Darth Vader se ve increíble. Aurelux. La flecha. Es como una... Tiene como un jetpack. Pero vamos a hacerle zoom. Sí, es como un tipo jetpack. Está muy bonito. ¿Y dónde vendrán esos puntos besos? Sí, no los vi. Ah, creo que no... Bueno. No tengo idea. Pero miren, aquí tienen los logos de Speedmaster y de China. Muy bonitos. Y... Bueno. Aquí está su casquito. Nada más lo pones. Y listo. Ajá. Perfecto. Ahora vamos a rodarlo. Ponemos las orejitas para arriba. Así. Y presionamos. Listo. Vamos a ponerlo. ¿Qué les parece si este Bakugan Core lo ponemos aquí? Aquí justamente. Vamos a buscar el imán que es este, que es muy grande de hecho. Hay que ponerlo aquí. Y... 3, 2, 1... Bakugan, pelea. Y listo. Este es el unboxing de Cubo. Edición Aurelius. Edición Mechatronic. Y es muy bonito. Ahorita están en Walmart México. Así que aprovechen que... Me he dado cuenta que se los están llevando bastante. Así que... Soy Trujillo de 163. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!